El 1911 El jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió don María, no perece en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerró Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Y el don Bonico de Luna fue el que en la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Gavino Pérez decía muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de corredones Isidro Pérez le dijo déjala ya por la paz Pues así nos convendría si a por Dios no digo más Gavino Pérez decía nos pegaron a la mala Si hubieran hablado el derecho otro gallo les cantará Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente como pintando una cruz Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los Pérez que aquí terminó su vida